Yo estuve destinado en un buque hospital, o sea que mi misión era recoger heridos, atenderlos y bueno, lo que implica estar en un buque hospital. Bueno, en realidad es una fecha muy importante, por supuesto, no tan solo para nosotros veteranos de la guerra, sino simplemente totalmente para la República Argentina, por lo que vivió la historia de recuperar nuestras islas y lo que significa, aunque sea por un tiempo, haber tenido las Islas Malvinas con nosotros nuevamente. Así que sí, sí, es una fecha muy importante. Le agradecemos mucho a la universidad, a la persona del rector y del vicerector y de todas las autoridades, o sea, lo que nos tengan en cuenta, que nos convoquen para festejar, aunque sea un momentito esto, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, creo que el rol de las universidades es comprometernos, es visibilizar estas historias, es asumir el compromiso de lo que significa que el conocimiento, que todo lo que conocemos y todo lo que hemos estudiado sobre las Islas Malvinas, tenemos que ponerlo en conocimiento de la sociedad, tenemos que transmitirlo en los medios públicos. Este día y mañana, que todos los medios van a hablar sobre las Islas Malvinas, sobre lo que es el 2 de abril, tenemos que insistir fuertemente en que no hay un 2 de abril si durante todo el año nos recuperamos y rescatamos la memoria de los argentinos, de lo que significa hoy más que nunca la defensa de la soberanía, que tiene distintos planos, en un plano mayor, que son las gestiones que hay que hacer a nivel de gobierno, pero que tiene un plano también en las instituciones, que tiene un plano en lo cotidiano, y que es entender qué es lo que luchamos, cuáles son las luchas que hay detrás de ese 2 de abril.